Oración de la Noche Pidamos la protección de San Gabriel Arcángel Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Santo, Tú elegiste al Arcángel San Gabriel para confiar la misión más alta, anunció la encarnación del Hijo de Dios. El mismo Arcángel dijo a Zacarías, Yo soy Gabriel, el que está en la presencia de Dios. Oh San Gabriel, que estás en la presencia de Dios y que Dios te escogió para traer buenas nuevas, te suplico que acudas en mi hogar, en cada uno de mis familiares, especialmente en aquellos que necesitan ese milagro, que necesitan aquello que suscita sus corazones, para que reciban el llamado de Dios en su corazón y acepten las bendiciones de Dios para sus vidas. Tú conoces lo que hay en ellos, pecado, rebeldía, vicios, ambición, envidia, etc. Ayúdalos a cambiar, ayúdalos a conseguir la conversión y que puedan conocer cada día más del amor y la misericordia de Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. San Gabriel Arcángel, ven a nuestro lado, lucha y ruega por nosotros. San Gabriel Arcángel, ven a nuestro lado, lucha y ruega por nosotros.